...santidad en los distintos puntos en los que requiere helicóptero. Esto está en el crucero de San Sebastián. Y una vez descendiendo del helicóptero y saludando a las personas que ya están ahí para darle la bienvenida, el Papa habrá de subir al Papa Móvil para recorrer una larga valla que se ha formado entre este punto, el entronque de San Sebastián y el santuario de San Juan de los Lagos. Entonces, es conveniente señalar que el Papa va a estar largo rato en este sitio, porque después de hacer una visita al santuario de San Juan de los Lagos, habrá de trasladarse a la casa parroquial, donde habrá de comer con las autoridades eclesiásticas del lugar y también con los integrantes de su séquito. Ya en la tarde y después de la comida, el Papa Juan Pablo II habrá de ir hasta el fraccionamiento El Rosario, donde sostendrá su histórico encuentro con la juventud. Son dos actos que no pueden faltar en una visita de su santidad. El rendir homenaje a la Virgen en un santuario mariano y el encuentro con los jóvenes, que como él ha dicho, representan la esperanza no sólo del mundo, sino también de la Iglesia. Todos conocemos la gran afición mariana, la predilección mariana de Juan Pablo II, por lo tanto, este es un momento más en el que su santidad podrá arrodillarse frente a la Virgen y encomendarle pues toda la labor de su pontificado, así como el futuro de México. En la geografía religiosa y mariana de México, es obvio, abundan los lugares dedicados a alguna vocación. Vírgen, no hay más que una para usted, pero se va apareciendo en los distintos lugares, con atuendos o circunstancias diferentes. En esta gran proliferación de santuarios marianos, quizá el número dos, después de nuestro Tepeyac, fue San Juan de los Lagos. La sanjuanita tan querida allá por tierras rosalistas y el Bajío, la que reúne a tanta multitud, de hecho, hoy en San Juan de los Lagos tuvieron que limitar el acceso. Es un pueblo de calles estrechas, de no muchos espacios, y por tanto, todos hubieran querido entrar hasta el templo, cosa imposible, apenas y cada un millar de personas, pero sí tendremos ocasión de contemplar a la pequeña Virgen de la Candelaria, la Virgen Pequenita, la sanjuanita, y al papa, el gran amador mariano, o estado delante de ella, en esa su plegaria ininterrumpida por México y por el mundo. Y reflexionando sobre esto, padre, mucha gente se pregunta, ¿por qué viaja el papa? Ha viajado más que todo lo que viajaron todos sus antecesores juntos. Valentina, ¿por qué viaja el papa? Yo creo que además de todos sus antecesores juntos, quizás de casi, también de muchísimos líderes mundiales, realmente en ese sentido es un récord, y también es un récord el número de personas que su santidad ha visto personalmente. Se calcula que son más de 200 millones de seres humanos que se han podido acercar físicamente a su santidad. Y es indudable que no podemos pensar que el viajar de su santidad no represente una nota dominante de su pontificado, por los datos que ya hemos mencionado tantas veces, sería suficiente con recordar que ha dado casi 17 vueltas al mundo, y que ha recorrido ya casi dos veces la distancia de la Tierra a la Luna. Y a lo largo de estos 11 años, psicólogos, astrólogos, sociólogos, teólogos, todo el mundo ha tratado de encontrar una explicación al evidente deseo de Juan Pablo II de recorrer el mundo. Los que lo conocían antes, como ya hemos dicho, pues nos habían asegurado en efectos que el pontífice no se quedaría mucho encerrado en el Vaticano. Y en nuestros encuentros a 10.000 metros de altura en el avión, le pregunté muchas veces a Juan Pablo II por qué viaja tanto, y él suele contestar, soy el sucesor de Pedro, pero también soy el sucesor de Pablo, aludiendo obviamente a los repetidos viajes que hizo el apóstol Pablo antes de morir en Roma. Para Juan Pablo II, viajar es, creo, realmente un imperativo. Como pastor de la Iglesia Universal, él siente como un deber, un enorme deber, el hecho de recorrer el mundo, de llegar hasta los pueblos más remotos del planeta, para llevar, obviamente, la palabra de Dios, y demostrar en cierta forma con su presencia que Cristo quiere a todos, sin distinción de raza ni de color. Y además él, en muchas ocasiones, nos ha explicado que no quiere vivir como un monarca en su palacio, ignorando a la humanidad que le rodea. Según Juan Pablo II, un papa no puede ni debe quedarse encerrado en el palacio apostólico, porque, pues el centro tradicional de la cristiandad, que para los demás pontífices era Roma, era el Vaticano, el papa quiere que sea, un día sea Roma y otro día pueda ser en América Latina, en África o en Asia, por ejemplo. No quiere que sea en Roma. Sí, en la primera tarde, el papa aludió a esta su vocación itinerante, y dijo que su primer viaje a México marcó su carácter, su vocación de un papa pedrino y misionero. O sea que este nuevo blasón tenemos en nuestro escudo religioso, haber inspirado al papa que acercándose a su pueblo, de veras él tendría las vivencias auténticas de la fe, lo ha dicho él. San Pablo también fue un hombre que, si hoy viviera, haría lo mismo. En su corto ministerio recorrió cuatro veces el mundo de entonces, conocido, claro, el mundo que estaba en torno al Mediterráneo. O sea que viene siendo algo nuevo y, sin embargo, algo apostólico que ya San Pablo inauguró. Sí estaba tratando de recordar las palabras exactas de Juan Pablo II en su primer discurso en México, aludiendo precisamente a ese espíritu peregrino que lo lleva a viajar por el mundo. Y él ha dicho, como ya señalaba el padre Escalada, que fue aquí, en México, en enero de 1979, solo tres meses después de haber subido al trono de San Pedro, fue aquí, en el santuario de Guadalupe, donde él supo que su vocación sería la de ser un papa peregrino, que llevara la palabra de Jesucristo, que llevara el mensaje del Evangelio a muchos puntos del mundo. Sobre todo aquellos en donde hay gente que más lo necesita, en donde están los pobres, en donde están los marginados, donde está la gente que sufre en el cuerpo y en el espíritu. Sin querer contrarrestar la seriedad de estos momentos en que el papa desciende ya del helicóptero, allá en Roma, ustedes los romanos, Valentina, son muy abiertos a los puentecillos y chistes. Allá en Roma se dice que una vez en el cielo nos supieron de una isla que estaba perdida en la inmensidad azul del Pacífico, y que para saber de ella tuvieron que preguntar a Juan Pablo II, porque ya había estado también en esa isla que nadie conocía. Hay chistes también en el Vaticano, y efectivamente hay un chiste que a su santidad le ha causado una enorme gracia. Y la respuesta es, pues Dios está en todas partes, Juan Pablo II ya estuvo. Es un chiste que a su santidad le ha causado realmente una gran gracia. Que él mismo suele recordarlo muchas veces. Y esto es un poco para dar la idea, obviamente, de todos los países que su santidad ya ha recorrido a lo largo de estos once años de pontificado. Estamos viendo el momento en que las autoridades, las autoridades políticas y eclesiásticas del Estado de Jalisco dan la bienvenida al Papa. Reconocemos ahí al señor Guillermo Josío Vidaurri, quien es gobernador del Estado Mexicano de Jalisco. Y nos parece que es la autoridad política a quien corresponde dar la bienvenida al pontífice, a pesar de que no llega a la capital del Estado. También las máximas autoridades eclesiásticas de este Estado de Jalisco han acudido al aeropuerto para dar la bienvenida al Papa. De hecho es a estas autoridades eclesiásticas a quienes corresponde presentar al Papa con el gobernador, en este caso el gobernador Josío Vidaurri. Y como en todos los puntos a donde llega Juan Pablo II, en México una gran cantidad de gente espera, desde muchas horas antes de la llegada del pontífice espera que él arrive para darle una cálida, cordial y emocionada bienvenida. En México tenemos actualmente dos cardenales, que es nuestro cardenal Horripio Mada, de la capital, primado de México, y también el cardenal José Salazá, de Guadalajara, pero está retirado, enfermo. Sin embargo lo hemos visto en Aguascalientes, el Papa que lo vio lo ha reconocido como uno de sus colaboradores más inmediatos. Los cardenales son los que más cerca ayudan al Papa a dirigir la iglesia y lo abrazó y lo besó y se detuvo un rato largo pensando en este anciano que había sido arzobispo de Guadalajara y está ahora impedido de su ministerio. Por eso aquí somos uno de los obispos ya de Guadalajara y San Juan de los Lagos que tiene obispo, los que dirigen y ayudan al Papa a subir a su papamóvil, como tantas veces ha dicho. Y desde este punto es donde empezará este recorrido, es un recorrido calculado en aproximadamente 20 minutos, aunque esto es muy flexible porque su santidad, su santidad muy espontáneamente hace que se detenga el vehículo, desciende, en fin, él conforme se va sintiendo de ánimo hace que el programa varíe y que los horarios rígidos planteados de entrada pues se vuelvan de una flexibilidad inaudita. Como un detalle, como una anécdota podemos mencionar que esta mañana al salir de la delegación apostólica en la Ciudad de México ya a bordo de su automóvil, hizo que el conductor detuviera la marcha, se bajó del automóvil para saludar de mano y bendecir a una gran cantidad de personas que como ya hemos dicho están de muchos días atrás en la delegación apostólica. Así es de que si no hay cambios en el programa, a instancias de su santidad, este recorrido habrá de durar aproximadamente 20 minutos entre este punto en Jalisco, que se llama San Sebastián, y lo que es el santuario de San Juan de los Lagos. Yo creo, Guillermo y Valentina, que la televisión está haciendo un gran favor a buena parte del pueblo. La queja general es que el Papa Móvil va demasiado a prisa. Quizá por razones de seguridad, no entendemos, pero decía la gente 600 minutos de esperar al Papa y 10 segundos apenas para verlo pasar cantando. Por eso, todas estas escenas que van describiendo y dando vida a cada uno de los pasos e instantes del Papa son un buen servicio de la televisión al hogar y al pueblo mexicano. Pues justamente ayer por la noche me encontraba yendo del aeropuerto de la Ciudad de México hacia la delegación apostólica, donde teníamos que asistir al encuentro de su santidad con dos expresidentes de México. Y venía yo sentada al lado del portavoz del Vaticano, el doctor Joaquín Navarro Valls. Y él justamente me estaba comentando, diciendo yo creo que ninguna televisión en el mundo ha hecho una cobertura de los viajes de su santidad como Televisa. Estaba realmente impresionado. Y además debemos de añadir que su santidad está plenamente consciente del esfuerzo que Televisa ha realizado, no solo en esta ocasión, sino a partir de su primera visita, incluso durante el vuelo de Roma a la Ciudad de México, pues él mismo reconoció y agradeció el enorme esfuerzo que la televisión mexicana Televisa hizo a lo largo de estos 11 años. Sí, había yo escuchado en algunos de tus comentarios anteriores, Valentina, que en una confidencia que ahora es multiconocida, el Papa, o alguien muy cercano al Papa más bien, te mencionó que cuando él se siente deprimido, o cuando quiere levantar su ánimo y su espíritu, recurre a una videograbación que se hizo en México, que hizo Televisa hace 11 años, cuando estuvo por primera vez acá, y que el recuerdo vivo de la forma en que el pueblo mexicano se le entregó en aquella visita, pues le hace al Santo Padre sentirse reconfortado. Exactamente, es una confidencia, lo importante ya no es revelar la fuente, nada más. Bueno, vamos con cámaras y micrófonos hasta donde está Virginia Lemet, quien nos da el detalle y el apunte de lo que ocurre en San Juan de los Lagos. Aquí al santuario de San Juan de los Lagos, Juan Pablo II, son aproximadamente 3 kilómetros los que separan la esplanada donde aterrizó su santidad, de aquí, del centro de San Juan de los Lagos, el segundo centro mariano de todo el país, y uno de los más importantes también en el mundo cristiano. Las medidas de vigilancia han sido sumamente estrictas desde ayer, se prohibió la entrada de más personas hacia la plaza, hacia el centro de San Juan de los Lagos, debido a sus dimensiones, como decía el Padre Escalada. Así que la mayoría de las personas se han tenido que conformar con hacer la valla a lo largo del camino de la esplanada hasta aquí, hasta el templo, el santuario. La Virgen de San Juan de los Lagos es una de las más generadas, después de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los milagros que se le atribuyen desde hace varios siglos, la sitúan en un lugar muy especial, así como el número de visitantes que acude a verla en los fines de semana y fiestas especiales. Pues hasta aquí viene ya Juan Pablo II, y frente a la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, él cantará y rezará. Son cientos, miles de personas, en su mayoría jóvenes, que lo esperan desde ayer o desde hace dos o tres días, mucho ellos durmiendo a la intemperie al encontrar alojamiento. Pero en realidad lo que les importa y les preocupa es simplemente poder ver a su santidad cantarle, gritarle porras a su paso, y hacerle saber el gran cariño que los mexicanos sentimos por él. Esto ha sido muy evidente desde su primer viaje y se ha hecho también patente aquí, en los primeros días de su estancia en México. Sigue un paso lento el recorrido de la esplanada hasta acá, hasta el santuario, probablemente por la gran cantidad de personas que se encuentran a los lados vitoreando al Papa, esperando también, como dijo el Padre Escalada, después de muchas horas verlo pasar, aunque sea durante diez segundos, hay tramos en donde hay de nociente, hablamos de más de tres kilómetros de distancia desde la esplanada para acá. El vehículo viene a un buen paso y escoltada. Aquí, mientras en la plaza, a la que solo se ha permitido el paso a las escuelas y a los grupos de coro, hay un ambiente muy tranquilo, muy calmado. Se encuentra ahí mi compañero Daniel Flores Meneses, quien puede darles otro punto de vista del aspecto, de cómo luce la plaza frente a la veintísima Catedral de San Juan de los Lagos. Muchas gracias, Virgen. Efectivamente, estamos aquí en la plaza, en esta pequeña plaza que está frente a la Basílica de San Juan de los Lagos. Es una pequeña plaza, por lo tanto, la seguridad no ha permitido que se llene totalmente. Es una plaza muy pequeña que está rodeado de edificios de tipo colonial. Pero la plaza no está vacía. Está con los corazones de todos los calificientes y de todas las gentes de todas las partes de México que han llegado aquí para saludar a su santidad, Juan Pablo II. Está rodeada también por cartelones que rezan, jóvenes peregrinos, esperanza. Hay una alusión también que dice totus, tous, us, que quiere decir todos contigo. Tierra de mártires te saluda. Esta es la plazolet de San Juan de los Lagos que está ya esperando el arribo en unos minutos más de Juan Pablo II, Virginia. Se va, conforme avanza la comitiva de Juan Pablo II, se va viendo más el número de personas que lo están esperando. Se encuentra ya cerca de kilómetro y medio de lo que es el templo. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos es realmente muy pequeña para la gran fama que tiene y la cantidad de seguidores y de milagros que se le atribuyen. Es una imagen que data, según los historiadores, del siglo XVI, cuando los franciscanos evangelizaban esta región y ya vimos a que se debió el primer milagro que fue cuando se revivió a la hija del cirquero. Cabe notar que desde que se restauró la imagen en agradecimiento a que revivió a la hija del cirquero, esa imagen no ha vuelto a ser restaurada y se mantiene tal cual en un nicho dentro de la iglesia. Esta imagen también, como dijimos, está considerada la segunda en importancia de nuestro país. Y el templo en donde se encuentra ella, para aquellos que nos escuchan por el sistema de diópolis, es un templo bello, suntuoso, monumental, es la Catedral de San Juan de los Lagos. Y escucharán ustedes que a veces nos referimos al templo que van a ver dentro de unos momentos como catedral y a veces como basílica. Dentro de unos momentos les explicaremos por qué. Por lo pronto, nos mandamos nuestros micrófonos a nuestro compañero Guillermo Pérez Berdusco, que se encuentra en el helicóptero y que les va a plantear un panorama distinto desde los cielos sobre el recorrido de Juan Pablo II. Efectivamente, estamos en este momento sobrevolando la carretera que conduce a San Juan de los Lagos. Vamos siguiendo la comitiva de Papaba. San Juan de los Lagos, llamado también, como dijo Virginia, el segundo santuario de América. Nunca en la historia había recibido un número tan grande de visitantes. El que se encuentra reunido hoy aquí es el mayor que se ha visto y esto es con motivo de la visita del Papa. La Policía Federal de Caminos calcula en más de un millón a los visitantes que se aglomeran en San Juan de los Lagos y a quienes vemos taponando materialmente la entrada al pueblo. San Juan de los Lagos tiene menos de 100 mil habitantes. Acostumbrados todos a recibir peregrinaciones constantes, pero nunca, ni en el día de la Candelaria, ni en el 15 de agosto, que es cuando la Virgen es a cada latrio, había visto una procesión de tal magnitud. La ciudad de San Juan de los Lagos, el centro principalmente, ha quedado ya físicamente bloqueado. Es verdad que solo se permitió el paso de las escuelas y de grupos a la plaza, pero eso hizo que las calles de los alrededores quedaran tapadas completamente. Cualquiera que quisiera salir en estos momentos del centro no puede hacerlo. El hecho de que su santidad, Juan Pablo II, visite Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León, Durango y Chihuahua, alivió mucho los temores que se tenían de que San Juan de los Lagos se congestionara, de que vinieran millones de personas como vienen el día de la Candelaria. Pero esto no sucedió. Lo que sucede es que el día de la Candelaria no es precisamente cuando se celebra un acto, sino que van llegando las provisiones al transcurrir los días durante toda una semana y también varios días después de un golpe nunca se había reunido tal multitud con ningún motivo ni en Semana Santa ni en la fiesta de la Virgen el 15 de Agosto que es cuando sale al atrio y bendice a todos los habitantes de Jalisco y de México en general. Hoy hará su recorrido mayor irá hasta el Rosario un fraccionamiento enclavado en un cerro desde donde el Papa dará su bendición a los jóvenes. Será una misa principalmente para los jóvenes. Esto será en la tarde a las cinco de la tarde más o menos el Papa terminará con esta misa que espera empezar a las dos de la tarde. hoy tendrá una comida privada con los personajes de la iglesia que lo acompañan después de la visita que hará a la Catedral de San Juan de los Lagos donde coronará a la Virgen a la milagrosa Virgen que desde el siglo dieciséis entroniza al pueblo. sigue narrando Virginia porque todavía nos falta para llegar. Gracias y gracias Vierma y comentábamos que nos referimos muchas veces a este templo como Catedral y a veces como Basílica al templo que tendrán ustedes en sus imágenes tan pronto como llegue Juan Pablo segundo que se encuentra aproximadamente a un kilómetro ya de Santuario de San Juan de los Lagos pues resulta que este santuario es las dos cosas porque cumple con los requisitos que se necesita para ambos fue nombrada Basílica por decreto papal y tiene obispo lo cual la convierte en catedral lugar en donde el obispo da cátedra donde el obispo tiene autoridad y aquí especialmente la tiene porque los habitantes de esta región en general se caracterizan por ser muy tradicionalistas y sumamente religiosos son familias muy numerosas y unidas y tienen como lema el de dar la vida por sus creencias un lema que ha sido el de San Juan de Dios de los Lagos desde hace muchos años Juan Pablo segundo llega hoy a una ciudad muy pequeña son solamente 80 mil habitantes pero como dijo Guillermo es un lugar muy acostumbrado más acostumbrado que otros a recibir a fieles de todas partes de México y del mundo que vienen a visitar a la vicencita de San Juan de los Lagos esta imagen que tiene aquí más de 500 años llega primero a la ermita a la ermita del hospital en donde se empezó a cristianizar a los indígenas que estaban aquí indígenas rebeldes indígenas que fueron conquistados con la imagen bonita que traían los misioneros franciscanos cargando y esa imagen era precisamente la de la virgen de San Juan de los Lagos llega como talisman a conquistar a suavizar a los indígenas indónicos y la colocan como dijimos primero en el hospital y después en un santuario que ahora es parroquia y desde hace 200 años esa imagen se encuentra dentro de la iglesia del santuario de San Juan de los Lagos hace dos meses según nos comentaban anoche los habitantes de aquí de San Juan de los Lagos trabajan todos juntos remozando limpiando organizándose para esta visita en particular que si bien como dijimos están acostumbrados a recibir a fieles religiosos durante toda la época del año esta es una ocasión muy especial por lo general cada fin de semana recibe 50 mil personas en fiestas especiales como candenaria navidad y semana santa pueden llegar hasta 750 mil personas tenemos aquí a Daniel Flores Menaces quien continúa con una narración que vemos en nuestras imágenes en nuestros monitores que se acerca a la comitiva y hasta casi a las entradas del pueblo de San Juan de los Lagos Daniel tiene más comentarios así es Virginia el Santo Padre ha llegado ya a la ciudad de San Juan de los Lagos en estos momentos en el Papa Móvil está recorriendo la avenida central la avenida que llega a la plaza en donde está la catedral de la señora de San Juan de los Lagos las campanas en estos momentos se han echado al vuelo para saludar y recibir al Papa Juan Pablo II el Papa peregrino el Papa que ha recorrido ya gran parte de la geografía del planeta y de México el Papa Juan Pablo II será recibido aquí por cientos de niños en la plaza central de San Juan de los Lagos casi en la mayor parte se trata de escolares que les ha permitido la entrada por seguridad habrá poca gente aquí en esta plaza pero es totalmente por seguridad las bandas de guerra de los colegios también han echado a andar ya los tambores para recibir a su santidad Juan Pablo II que viene recorriendo la calle principal de San Juan de los Lagos para llegar hasta el segundo santuario más importante de la cristiandad más importante del catolicismo de México y de América Latina el santuario de la señora de San Juan de los Lagos aquí como en el resto de los lugares que visita Juan Pablo II los recuerdos religiosos abundan las camisetas los postes los lladeros ligeras banderolas todos con la imagen de Juan Pablo II están por todos lados con los colores de la Santa Fe el blanco y el amarillo otros recuerdos más llevan la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos una imagen que por cierto no ha vuelto a ser respirada desde que perdón restaurada desde que hizo su primer milagro y que nos contaban ayer de que está efectivamente dañada un poco en la parte de la nariz es una imagen hecha en pasta de bagazo de caña que tiene una base de plata que la protege sobre todo cuando sale del templo ya la emoción aquí en la plaza en el atrio de la catedral que va siendo más intensa con los nervios con las ansias que tiene todo mundo y que tienen los privilegiados que se encuentran en esta plaza la mayoría de ellos son niños niños de escuelas bandas y hay que destacar que quienes hacen el acordonamiento de protección de la plaza hacia la calle son todos jovencitos niños y jovencitos que han estado preparados con una cuerda gruesa de nylon para poder enmarcar lo que es la plaza y no permitir el paso pero son ellos los jóvenes y los niños sino las figuras específicas de seguridad quienes están manteniendo el orden aquí en la plaza así es Virginia en estos momentos con las tomas del helicóptero estamos viviendo prácticamente ya el arribo a la plaza central de San Juan de los Lagos del Papamóvil el automóvil que conduce al señor y al santo padre Juan Pablo II a esta plaza en donde cientos de palomas serán echadas también al vuelo a la llegada del Papa de la Paz del peregrino de la Esperanza cientos de niños se han dado cita aquí en esta pequeña plaza frente a la Catedral de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos a lo largo de su recorrido miles y miles de personas llegadas de todas las partes de México inclusive del extranjero están presenciando el paso de su santidad Juan Pablo II en unos minutos más estará ya prácticamente en esta plaza en donde se ha comenzado a quitar las banderas amarillas y blancas los colores del Estado Vaticano han comenzado ya a aparecer las primeras motocicletas que anteceden al Papamóvil esta es la recta final a la llegada de la plaza y ya estamos viendo parte de esta plaza de San Juan de los Lagos es la última parte aproximadamente unos 200 metros más para que su santidad Juan Pablo II haga su arribo al corazón del segundo santuario del catolicismo de México Virginia en su nuevo pontífice visitará la basílica y ahí va a rezar el ángelus el rechina feliz lo tenemos ya a la entrada de la plaza y vemos el mismo recibimiento caluroso tierno y amistoso de Juan Pablo en el papamóvil en el papamóvil ya de pie están tiras saludando y bendiciendo a quien les va pasando no sé no sé si no sé si pueda acostumbrarse a ser tan calurosamente recibido en todas las partes en donde pueda visitar realmente la gente se desborda se rompe un poco el orden de los jovencitos y de los niños que corren de un lado al otro de la plaza para poder verlo más cerca así es Virginia la verdad es que es una emoción verdaderamente casi indescriptible lo que está sucediendo aquí en la plaza de nuestra señora de san juan de los lagos su santidad el papa juan pablo segundo ha llegado los niños y los jóvenes se arremolinan en torno al papamóvil esperando ser bendecidos por su santidad juan pablo segundo el papamóvil ya se ha detenido frente a la catedral de nuestra señora de san juan de los lagos permanece ahí todavía un momento impartiendo sus bendiciones a los jóvenes y a los niños Virginia los niños y los adolescentes están materialmente alrededor pegados totalmente al papamóvil en estos momentos se abre un espacio para que pueda descender su santidad quien los bendice en respuesta al cariño y al amor que le han mostrado todos tres cuartas partes de las personas que se encuentran aquí en la plaza son jovencitos son niños son adolescentes que vienen con todo el estucial y el cariño a ver a su santidad va a descender ya del automóvil para hacer entrada al santuario de san juan de los lagos para rezar el angelus en compañía de los sacerdotes y religiosos de la diócesis de aquí con el presbítero José Trinidad Sepúlveda obispo de esta diócesis de san juan de los lagos y tendrá oportunidad Juan Pablo II de ver en persona a la imagen de la virgen de san juan de los lagos en su último viaje le hicieron un regalo que fue la réplica de la virgen que ahora él va a poder ver en persona se abre el espacio para que pueda subir va llegando ya a la entrada al atrio de la basílica de san juan de los lagos del hermoso edificio barroco que tiene doscientos años en este mismo lugar su santidad el papa Juan Pablo II ha sido recibido por las autoridades eclesiales de Jalisco de esta diócesis de Jalisco que comprenden diecinueve municipios y tiene más de un millón de fieles esta diócesis de esta parte del estado de Jalisco en su santidad el papa Juan Pablo II se va dirigiendo lentamente saludando a los eclesiales hacia el estrado en donde lo espera un micrófono para dirigir la bendición y unas palabras de fe y de aliento como siempre lo ha hecho con los mexicanos como lo acabamos de ver en Aguascalientes en donde la gente se le entregó prácticamente a su santidad Juan Pablo II está subiendo ya a la tribuna donde se dirigirá a todos los fieles de San Juan de los Lagos Virginia la humilidad estará dedicada específicamente a sacerdotes de occidente pero más que nada como dijimos su santidad viene a saludar a la virgen a rezar el rejín a presentarse en el santuario mariano como lo hace en todos los lugares que visita en el mundo los adornos de flores que con distintas frases dan la bienvenida adornan la catedral y hacen más colorida todavía la plaza típica en estos momentos su santidad Juan Pablo II está saludando saludando a todos los niños y a todos los jóvenes que se encuentran en esta plaza y con ello está saludando también a todo el pueblo de Jalisco y a todas las familias que han llegado de lejanas partes de México sobre todo del centro del país y de la parte occidental para saludar a su santidad Juan Pablo II las forras que Juan Pablo II ha escuchado a lo largo de este viaje y que tanto le llamaron la atención en su primer viaje se repiten aquí obviamente con voces de niños de adolescentes felices entusiasmados saludo a la ciudad San Juan de los Lagos a todos los ciudadanos especialmente a los jóvenes a los jóvenes aquí reunidos por diversas partes desde todo todo el México saludo cordialmente a la iglesia a San Juan de los Lagos se llama Tierra de Mártires Tierra de Mártires les saluda el Papa saluda a la Tierra de Mártires saluda a la iglesia en torno a su obispo que cumple 25 años de ser obispo es una un saludo introductivo tenemos que tener una grande con celebración esta tarde para todos los fieles de vuestra región pero especialmente para todos los jóvenes representantes de la juventud de toda México muchas gracias por vuestra acogida con ver con Rosanna con Ho intestino don a mitad de México son mil 40 Se dirige ahora al interior del templo para iniciar los rezos del Angelus o de Regina Echelis. Un coro lo espera a lo largo de todo el pasillo de la iglesia, a lo largo de todo el pasillo de la iglesia. Se han hecho adornos, una valla de crisantemos blancos con amarillos. Y tiene ya casi frente a sí la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos. Lo reciben las autoridades eclesiásticas aquí en la iglesia, el obispo a quien solicitó por tener 25 años de sacerdocio. Es una construcción hermosa de esta catedral de la señora de San Juan de los Lagos, que en estos momentos ha entrado su santidad Juan Pablo II para el Angelus. Posteriormente su santidad se dirigirá, comerá aquí en la basílica y luego se trasladará hacia el Rosario, en donde se reunirá con jóvenes católicos de todo el país que desde ayer han acampado en todo este fraccionamiento para dialogar con su santidad Juan Pablo II. En el interior de la basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos recibe también el saludo de los niños. Recuerda aquella frase que decía Juan Pablo II que cuando él era niño quería ver al Papa y ahora que es Papa quiere que los niños lo vean. Por eso siempre que vea un niño se acerca para acariciarlo y para darle su bendición. En el interior de la basílica también hace lo mismo Juan Pablo II, el peregrino de la paz. Tierra de mártires, dijo Juan Pablo al dirigirse a quienes se encuentran en la plaza aquí en San Juan de los Lagos y efectivamente tierra de mártires por los cristeros que murieron defendiendo su fe aquí. Continúa saludando a los invitados especiales que tuvieron acceso a la basílica de San Juan de los Lagos pasando por la valla que le hicieron de flores, de cisantemos blancos y amarillos y con un coro acompañado por el órgano, un órgano que por cierto fue traído de Alemania hace muchos años que lleva cuatro años en reparación y que hoy podrá volver a ser escuchado. Juan Pablo II es el hombre de nuestra época, de los pocos hombres que surgen muy a lo largo de la historia de la humanidad y que dejan huella. Es un hombre de nuestra época que más seres humanos ha tratado personalmente. Ha viajado por todos los continentes de nuestro planeta llevando siempre el mensaje de paz y de Cristo nuestro Señor. Juan Pablo II está ahora en el segundo santuario más importante del catolicismo de México y de América Latina. La catedral de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en donde diariamente llegan peregrinos de todo el país y del extranjero para pedir favores, para pedir salud y para pedir también redención a la Virgen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Ese altar que estamos viendo, el altar mayor de la catedral, también es una obra de arte que pertenece a los tesoros de la iglesia y que fue traído de la Basílica de Asís en Roma. A los lados, en lo que son los salones, en los salones de Cabildo de la catedral, se encuentran otras maravillas que pertenecen a San Juan de los Lagos y que son siete pinturas de Rubens. Pinturas con paisajes bíblicos y pinturas que por cierto fueron extraídas del templo, recuperadas de un museo en Nueva York y traídas nuevamente aquí a donde pertenecen y de donde fueron sacados. Su santidad, Juan Pablo II, ha recorrido ya gran parte de la geografía mexicana. Dice que aún le falta mucho, que tuvo que desechar muchas invitaciones de otros estados que querían que llegara para bendecirlos y darle su mensaje apostólico de redención en Cristo. Sin embargo, como bien lo comentaban nuestros compañeros en el estudio, hay la esperanza de que otra vez retorne a México su santidad Juan Pablo II. Esta es la imagen, Virgen. Precisamente tenemos la imagen de la Virgen muy de cerca, que a lo largo de su historia ha enriquecido su atento, su atuendo con detalles de distintas partes de México y de todo el mundo. Su vestimenta original es de Pátzcuaro, del estado de Michoacán, de donde supuestamente viene la Virgen. La imagen no pasa de 50 centímetros y representa a la Virgen de pie, con las manos juntas en el pecho. Tiene el rostro ovalado y inclinado un poco hacia adelante, los ojos negros rasgados, la nariz recta y tiene también la boca cerrada. Con el paso de los años, ayer nos fijábamos el color, el colorido de la piel de la imagen se ha tornado blanquecina. En la cabeza tiene una especie de casquero de plata, y es una imagen bella, aunque artísticamente, dicen los expertos, es tosca y es imperfecta. Tiene una cabellera ondulada que cae sobre sus hombros, adornada con una red de perlitas. Y la imagen se encuentra sobre una base de plata en forma de copón. A sus pies tiene la media luna de dos estrellas de oro. La corona que lleva la Virgen también es de oro, de 18 quilates. Pesa, según nos informaron ayer, 165 gramos, y tiene además 196 piedras preciosas de distinto tipo. Pero más que sus ropas y sus joyas, son los milagros, la fama de la Virgen, la que funciona como imán religioso para atraer a caravanas que a veces ya no caben, como ahora, ni en el santuario ni en el pueblo. Muchos vienen piadosos y todos vienen curiosos. Y así conocen a la Catedral, a la Virgen. La Catedral, como dijimos, que desde hace 200 años alberga esta imagen, es de estilo barroco, está cubierta con cantera rosa, y tiene, como debe tener toda Catedral, dos torres con sus campanarios. Y, por cierto, con campanas que, dicen, fueron fundidas con una aleación de oro. Como dicen también que en los meses de mayo a agosto, las campanas suenan distinto que en el resto del año. Esto debido al calor que hace que el metal se dilate. Se encuentra ya Juan Pablo II frente a esta Virgen. Su devoción a la Virgen le ha llevado a hincarse ante Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Imagen pequeña y acogedora de la Madre del Cielo. Todos sabemos que en su escudo hay una gran M, símbolo de la confianza que siempre ha puesto en la ayuda de tan amorosa Madre. Los cristianos tienen una fe diversa y niegan el lugar que la Virgen María se merece en nuestra vida por habernos traído al mundo, al Salvador. Algunos criticaron ásperamente que el Papa visitara el Santuario de Fátima cuando quiso ir a agradecer a la Virgen su recuperación después del atentado que sufrió en 1981, precisamente un 13 de mayo, fiesta de la Virgen de Fátima. Pero el Papa Juan Pablo II no es débil ante las críticas. Por eso dedicó una de sus encíclicas al tema de la Virgen. Se llama La Madre del Redentor. En ella, Juan Pablo II quiere enseñar el papel que María jugó en la vida de quien es nuestro Salvador, Jesucristo. Mientras las sectas provenientes de otros países y contrarias a la fe católica enseñan que amar a la Virgen no es religión y nos aleja de Dios. El Papa destaca en su encíclica, la Iglesia lee en el rostro femenino de María los reflejos de una belleza que es espejo de los más altos sentimientos, de que es capaz el ser humano. La entrega total del amor, la fuerza que sabe resistir los más grandes dolores, la fidelidad sin límites, el trabajo constante. Un ejemplo así es digno de amarse y de seguirse. Los mexicanos guadalupanos tienen en la Virgen María un tesoro envidiable por cualquier otro país del mundo. Vemos nuevamente imágenes del interior del Templo de San Juan de los Lagos, así como imágenes de las personas que se encuentran afuera del templo, no las que hubiéramos esperado porque, como dijimos, no tuvieron acceso. Pero todavía la Valla Humana se encuentra de aquí hasta el Rosario, a un kilómetro de distancia, en donde su Santidad Juan Pablo II oficiará misa y hablará a los representantes de todos los jóvenes mexicanos. El encuentro de su Santidad con los jóvenes católicos de México será un encuentro de gran trascendencia en la historia del catolicismo de México. Su Santidad Juan Pablo II ha hecho profesión de fe en la juventud. Ha señalado siempre su amor a los niños y a los jóvenes, en donde continuará fincándose la Iglesia de Cristo en el mundo. Muy cerca de donde se encuentra la Virgen de San Juan de los Lagos tenemos a otro tesoro que se trata de un Cristo de marfil esculpido y que sigue la forma de un colmillo de elefante. Es otra de las joyas importantes que tiene esta catedral. Su Santidad Juan Pablo II se acerca a una de las rejas de la catedral para saludar de mano a los fieles que lo llaman. Está saliendo ya Su Santidad Juan Pablo II después del Ángelus aquí en la catedral de San Juan de los Lagos. Es un bellísimo altar el que dijimos traído de la Basílica de Asís en Roma en el que enmarca en esta ocasión la figura de Su Santidad Juan Pablo II. Nuestra presencia entre nosotros es una gracia que no merecemos. Por eso quiero daros la bienvenida en primer lugar a nombre de quien os ha movido a venir a este santuario a nombre de María, la Virgen, la Madre, la Reina la que os rodeó de ternura en vuestra infancia y juventud la que os ha dado consuelo y fortaleza en las pruebas tremendas que habéis soportado por el Reino de Cristo la que os salvó la vida porque vio que os necesitaban la Iglesia y el mundo ella os recibe y acoge de nuevo en estos momentos en su corazón en esta imagen bendita de Nuestra Señora de San Juan porque os habéis consagrado a ella todo entero totus tus esto nos movió a elegir como lema de esta visita vuestra María en el corazón del Papa y el Papa en el corazón de María y nosotros también en este momento entrañable os saludamos y os decimos que desde ahora y para siempre el Papa estará en nuestros corazones y quisiéramos también tener un lugarcito en el corazón del Papa ¡Gracias! 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 Con esta expresión de gozo la Iglesia se dirige a la Virgen a María durante todo el periodo pascual en el que celebramos la presencia del Señor resucitado y la infusión del Espíritu Santo en Pentecostés alegra alegra lo repetimos a la Virgen María con el eco mismo de las palabras del Arcángel Gabriel en la Anunciación cuando la Virgen de Nazaret decidió el mensaje de haber sido elegida para ser la Madre del Redentor Reina del Cielo alegra alegría toda la Iglesia participa de la alegría de la Virgen María por la resurrección de su Hijo después de haberla contemplado traspasada del olor al pie de la Cruz llena de esperanza en la aurora de la Resurrección la tradición de la Iglesia asocia al misterio del parto virginal de María al misterio de la Resurrección gloriosa de María de Jesús intacta quedó la Virgen Madre en el nacimiento del Hijo de Dios intacto quedó el sepulcro al salir de él resucitado y triunfando Cristo el Señor la resurrección del Hijo es el gozo de la Madre y la alegría de toda la Iglesia sí alégrate alégrate Virgen María porque el Señor al que has merecido llevar en tu seno ha resucitado según su palabra esa palabra que tú conservaste con fe y amor hasta el tercer día he querido peregrinar hasta el santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos en esta mi segunda visita pastoral a la México para venerar a la Virgen María que aquí como en Guadalupe ha acompañado las primicias de la evangelización en la tierra mexicana el fervor multitudinario de los peregrinos que acuden a él especialmente desde el estado de Jalisco la prueba del afecto filial que todos tienen a la Virgen venerando aquí en su imagen desde el siglo XVI que ha hecho del santuario de San Juan de los Lagos uno de los centros de piedad mariana más importantes de toda la nación la imagen de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos tiene el encanto de las cosas sencillas como sencilla fue la vida de la Virgen de Nazaret una imagen hecha de material humilde por los artesanos de estas tierras pero labrada con inmenso amor y fruto de luminosa fe y que a la vez posee el misterio de la grandeza misma de la Virgen en la que Dios hizo maravillas desde su inmaculada concepción hasta su gloriosa asunción a los cielos estamos ante una imagen que podríamos llamar resucitada porque fue rescatada de un periodo de olvido restaurada para gozo y consuelo de los hijos de estos lugares al mismo tiempo es como una imagen resucitadora pues a su poder milagroso le atribuye la tradición el portento de haber vuelto a la vida una niña humilde maría la madre del resucitado es la madre de la vida en su seno creció Jesús es la vida del mundo y al calor de su intercesión maternal nacen y crecen los hijos de Dios desde las aguas bautismales hasta el ingreso en la vida sin ocaso que es la gloria del cielo con cuanto amor cuida la Virgen de la vida de todos sus hijos la vida natural y la vida sobrenatural están bajo su protección y amparo maternal por eso Feria se preocupa también de acercarnos a las fuentes mismas de la vida a la gracia de los sacramentos en definitiva nos acerca a Jesús resucitado que ha venido para darnos vida en abundancia y hacernos partícipes de su resurrección gloriosa Reina del cielo alegra aleluya con todos los hijos de esta diócesis San Juan de los Lagos presididos por su pastor en este santuario mariano que es también la casa y el hogar de esta iglesia local te decimos alégrate Virgen María porque Cristo tu hijo ha resucitado oh Virgen limpia de toda mancha madre de la vida te pedimos que protejas a todos tus hijos de esta iglesia de San Juan de los Lagos y de todo México que con filial devoción imploran tu intercesión ante el Señor resucitado primicia de nuestra resurrección y esperanza de nuestra gloriosa gloria futura Amén a la Reina del Cielo y Reina Nuestra saludemos la hoy con las palabras de la invocación Regina Che bien alegrante alegrarte alegrante alegrante al Señor dire alegrante la Iglesia A la Iglesia Alegrante alegrante Dios nuestro, que te has dignado alegrar al mundo con la resurrección de tu Hijo Jesucristo, te logramos, nos concedas, que por la intercesión de su Madre, la Virgen María, alcancemos la felicidad y la vida eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor no esté con vosotros, bendito sea el nombre del Señor. Nuestra auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo, Espíritu Santo, prescienda sobre vosotros. Amén. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! En este momento, el excelentísimo señor José Plinidad Sepúlveda muestra el regalo que su santidad ha dejado a los pies de la Santísima Virgen. ¡Gracias! 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 En el siglo pasado, la Virgen de San Juan de los Lagos, a la que le está rezando el Papa Juan Pablo II, salió de su santuario en tres ocasiones. En 1850, la llevaron en prevención por el pueblo, por este pueblo, para pedirle que ayudara a la gente en contra de la gran peste que atacó a la región. Hay que aclarar que en días de fiesta, como en el día de la fiesta de la Candelaria, la Virgen sale de su nicho, pero solamente al templete que se encuentra en el atrio de la misma iglesia. En estos momentos nos vamos hasta el Rosario, el fraccionamiento del Rosario, en donde se encuentra Víctor Cordova para continuar con la transmisión. Vamos a necesitar los libros que tenemos. Queremos confirmar que la familia mexicana tiene fe. ¡Tiene fe! ¡Vamos todos a participar en este canto! Hablábamos de la imagen de la Virgen Hay otra imagen de la Virgen También muy antigua Que tiene 400 años Pero que es la imagen peregrina de la Virgen Es una réplica Esa es la que sale Y se traslada de un lado al otro Y la que llevan en peregrinación Hoy, sin embargo, la Virgen original Si será llevada Hasta el Rosario En donde su santidad oficiará Misa para los jóvenes En el fraccionamiento en Rosario Hasta donde mandamos cámaras Y micrófonos con Víctor Gordón Gracias, Virginia Muchas gracias Auditorio Nos encontramos en la zona Del templete Un templete que se ha construido Trato de una loma En este fraccionamiento De reciente creación El Rosario Fue creado en 1985 Y podemos observar Fue en un trazo Digamos No terminado Pero la gente La gente de San Juan de los Lagos Ha colaborado Toda Sobre todo a los jóvenes Para dar forma Con árboles Con pintura Con aplanados A este templo Donde va a ser recibida Sus actividades Pablo En 1985 Es la fecha en la que fue hecho El Rosario Más de dos millones De corazones jóvenes En el Rosario Más de dos millones De jóvenes Que en esos momentos Entonan canto Y que desde muy temprano En la mañana Han estado Con todo el ánimo Entregados A este gran acto Único en sus vidas En esta ocasión Los jóvenes Están aquí reunidos Como comunidad De esperanza Y hacia una nueva Gradibilización Por aquí ha sido todo En estos preparativos Para recibir al Santo Pad Hoy Somos testigos De una cita De dos millones De corazones jóvenes Las virtudes teologales De la fe La esperanza Y la caridad Están mezcladas hoy En la juventud Fe Porque vaya Si tienen fe Estos jóvenes Que han resistido Muchas cosas Con un gran amor Jóvenes Que acamparon La noche anterior En unos terrenos Dispuestos especialmente Para ello Pero Estamos también Ahorita Prevenidos De la señal Desde la basílica De San Juan De los Lagos Donde se encuentra Nuestro compañero Daniel Flores Meneses Que nos da información De la salida Del Santo Padre Ante ella Para luego Trasladarse Ya en el papamóvil Hacia el fraccionamiento Del costario Para Llegar al encuentro Con miles Y miles De jóvenes Que se han reunido Desde las últimas 24 horas En este lugar Escogido Por su gran extensión Este fraccionamiento En donde Su Santidad Juan Pablo II Dialogará con ellos Está ya Abandonando La basílica De San Juan De los Lagos Su Santidad Juan Pablo II Durante todas estas Últimas 24 horas Miles y miles De peregrinos Se han reunido En esta ciudad De Jalisco Para recibir A su Santidad Juan Pablo II Y han permanecido Durante todas estas horas Aquí Haciendo vallas Aquí en la pequeña Plaza de San Juan De los Lagos Rodeada por Construcciones De tipo colonial Han permanecido Aquí con la fe Y con la esperanza Puesta en Juan Pablo II Le gritan Y le piden Sus bendiciones Todos quisieran Acercarse Sin embargo Ha habido Una gran orden A lo largo De todo este día Aquí en San Juan De los Lagos Se le ha pedido A las multitudes Que no se acerquen Al Al Papamovil Que no tiren Rosas Ni confetes Ni serpentinas Al Papa Que no traten De seguir Al Papamovil Y todos Han obedecido Al pie de la letra Esta continuada Por las autoridades Eclesiásticas Y las autoridades De seguridad De su santidad Juan Pablo II A lo largo De todo este día Los niños De las escuelas Primarias Particulares De San Juan De los Lagos Han permanecido Aquí Y a lo largo De todas estas horas Han hecho sonar También Sus matracas Han agitado Sus banderitas Cuando ya Juan Pablo II Se está acercando A la escalera Final De la Basílica De San Juan De los Lagos Para abordar El Papamovil Que lo trasladará A un encuentro Histórico Y de gran envergadura Con los jóvenes Católicos Mexicanos En el fraccionamiento El Rosario A lo largo De todas estas horas Ha habido Una gran orden Aquí En el centro De San Juan De los Lagos No han habido Incidentes Que lamentar Juan Pablo II Está ya Por abordar El Papamovil Las campanas De la Basílica De San Juan De los Lagos El centro Católico Más importante Después de la Basílica De Guadalupe Se han echado Al vuelo Demostrando Su alegría Por la Piscita De su Santidad Juan Pablo II La presencia Del Santo Padre Ha sido De una gran relevancia A uno de los Santuarios Más importantes De la Cristiandad Mexicana Del Catolicismo Mexicano Hay mucha alegría Sombreros Gorras Banderitas Se agitan Despiriendo A su Santidad Al Santo Padre Que responde Siempre A esos afectos A esas demostraciones De cariño Del pueblo mexicano Del pueblo jalisciense Miles de personas Llegadas de todas Partes del país Se encuentran En las vallas Hasta El fraccionamiento El Rosario Metro a metro Ha sido cubierto Por niños Por jóvenes Por adultos Por ancianos Por enfermos Que quieren ver al Papa Muchos quisieran tocarlo Pero todos piden Su bendición Levantan Las manos Aplauden Algunos Llevan imágenes De la Virgen De San Juan De Los Lagos Para que el Santo Padre Lo bendiga Su Santidad Su Santidad Está ya Enfilando Hacia el Rosario Seguido por fotógrafos Camarógrafos Y los agentes De seguridad Va sentado Va sentado Pero va saludando A todo el mundo A los niños Algunos lloran Otros gritan Otros le piden Su bendición A su Santidad Juan Pablo II Pero nadie Nadie ha invadido Los cinturones De seguridad Que se han puesto Y que son sostenidos Por jóvenes De San Juan De Los Lagos Esto ha sido Una demostración De una gran Muestra Una demostración De gran sentido De amor Hacia su Santidad Juan Pablo II Se enfila ya Hacia la avenida Principal De San Juan De Los Lagos Que lo sacará A los próximos 10 kilómetros Que separa San Juan De Los Lagos Del fraccionamiento En donde Se encuentran Nuestros compañeros Víctor Gordova Para llevarles A ustedes Todo lo que Acontezca En este encuentro Tan trascendental Estamos viendo Imágenes Aéreas Tomadas por el Helicóptero De Televisa Que ha seguido Paso a paso Metro a metro La presencia De Juan Pablo II Allá se encuentra Nuestro compañero Guillermo Pérez De Verdusco En el helicóptero Adelante Guillermo Pues Podría decirse Sobre todo Que este día Aunque ha habido Mucho orden Aunque ha habido Mucha cautela En el trato Con que se ha Recibido al Papa Y con el que se le Ha manejado Durante toda su visita Hay sobre todo Una gran emoción Una emoción Tremenda Porque Son jóvenes En su mayoría Quienes se encuentran aquí Y quienes están Felices De que la misa Que va a empezar Dentro de unos minutos Este dedicada A ellos Así 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 poco a poco El Papa Juan Pablo II Su comitiva Escoltados Por la población Por este pueblo Católico Servorosamente Y su pasión Por el amor A los seres humanos Un hombre Con una gran personalidad Un hombre Que ha sabido Ganarse uno a uno El corazón No solo de los mexicanos Sino de todo el mundo Un gran estadista Y duda cabe Un hombre Que donde pasa Deja huella Un hombre Que saluda A todo el mundo Un hombre Que sobre todo Se preocupa Por la infancia Por los niños Y por la juventud Bien lo recordaba Valentina Larraqui Que el Papa Siempre Quiso ver al Papa Cuando era niño Y ahora que es Papa Él Quiere acercarse A los niños Por eso Es un hombre Humano Un hombre Sumamente humilde Que saluda a todos Vamos pues Con Guillermo Ortega Al estudio De Televisa Bien Antes de ir al estudio Vamos a continuar En el helicóptero Con Guillermo Pérez Verdusco Para que nos narre Lo que está viendo Desde los aires De San Juan De Los Lagos Adelante Guillermo Lo que estoy viendo No es sino La continuación De un día Muy emotivo Muy lleno De alegría Muy lleno De satisfacción Íntima Por la labor Que estamos cumpliendo Cerca de tan alto Personaje Ahora mismo Volamos Sobre la catedral Pero al mismo tiempo Vemos el fraccionamiento El rosario A lo lejos Con el gran altar Que ha sido erigido Para que desde él El padre Diga misa A los jóvenes Una misa En el que habrá Un mensaje A esta juventud Que lo quiere Y lo respeta Y que sea vestido De azul Y de blanco En señal De cariño Hacia él Y de la uniformidad De ese cariño De esa devoción Al hombre Que tanto Ha demostrado Querer a México Esta mañana Nos llenamos de emoción Cuando él llegó Y al Precisamente En el instante En que Arribaba a la catedral Sonaron las campanas Esas campanas Que se dice Tienen matices De oro Pero que en mayo Y en agosto Los meses En que empieza Y que termina El calor O la temporada Más calurosa Suenan distinto Por eso Las campanas Que oyeron hoy No se oyen igual Todos los días Del año Se oyen Nada más Los primeros días De mayo Y los últimos Días de agosto Ahora estamos Exactamente Sobre El campamento El Rosario Aquí vemos A la enorme Multitud Renunida Aquí vemos A los jóvenes Vestidos De azul Y blanco Así prometieron Venir Como señal De acatamiento A la uniformidad Del cariño Que profesan Al Papa El Papa Ha estado Muy contento Su rostro De satisfacción Revela Todo momento Su gran alegría Por encontrarse En México Cuando Llegue al Fraccionamiento El Rosario Seguramente Su alegría Será mayor Porque Es la alegría De la juventud La que lo espera Y esa que siempre Lo ha alentado Ya que Él También Ha procurado Se ha preocupado Principalmente Por la juventud Y hoy Va a mandarle Un mensaje No solo A los jóvenes Que aquí Se encuentran Reunidos Sino a los jóvenes De todo México De toda América Y de todo el mundo Es un encuentro Del Papa Con la juventud Abajo Ahí Cerca del estrado Está nuestro compañero Gordoa A quien cedo La palabra Gracias Guillermo Gracias Guillermo Pérez Verduzco Vemos tu helicóptero Viajar En las alturas Estamos efectivamente En este templo Del Fraccionamiento El Rosario Este fraccionamiento De reciente creación Y que lleva este nombre Porque existe Una pequeña iglesia Una pequeña parroquia Que lleva El título Del Rosario Y se decidió Ponerle así Al resto Del fraccionamiento Se ha cedido Este terreno Una loma Donde se ha construido Para esta visita Del Santo Padre Un altar Unas escalinatas Una estructura En forma piramidal Me explicaba El arquitecto Guzmán Que esta estructura Piramidal Fue una casualidad Que surgiera En esta forma El Santo Padre Viene Rumbo a este sitio Muchos jóvenes Incontables No creo que haya Alguien que se atreva A dar una cifra exacta De cuanta gente Está reunida aquí Hasta donde la vista Me alcanza Hay jóvenes Que están esperando Precisamente El arribo Del Santo Padre Son aproximadamente Unos cinco minutos Lo que toma El recorrido Entre la catedral Basílica De San Juan De los Lagos Y este fraccionamiento El Rosario Vallas Como en todas las ciudades Que ha visitado El Santo Padre Las mismas vallas Que se formaron En el Distrito Federal Que se formaron En Veracruz Que se formaron En Aguascalientes Que se formaron En Hichalco Y en estos momentos Estamos viendo El Papamóvil Hacer su entrada Al traccionamiento El Rosario Los jóvenes Empiezan a agitar Sus pañoletas Blancas Amarillas Verdes Azules Todos de pie Vitorean Al Santo Padre Deseo al principio Que la fe La esperanza Y la caridad Se encuentran reunidas En esta ocasión Representadas Por los jóvenes Este es un acto De fe Es un acto De esperanza Esperanza De un mundo mejor De un mundo en paz De una humanidad Más comprensiva También está presente La caridad La forma como Estos jóvenes Han convivido En tanta paz Desde hace ya Más de 24 horas Estos jóvenes Que anoche Sufrieron La lluvia Pero que eso No pudo Con el ánimo Y con el aliento Para estar aquí Presentes Jóvenes Jóvenes que se han ayudado Dándose de beber Dándose de comer El Santo Padre En estos momentos Va rodeando la loma De este templo Se va a dirigir Hacia la sacristía Un remanso De frescura Que lo va a proteger Durante unos cuantos minutos Del tremendo sol Que ha salido A saludar al Santo Padre En este día Aquí en el fraccionamiento El Rosario De San Juan De los Lagos En la sacristía El Santo Padre Se ve estirar En la sacristía Hay una preciosa mesa De caobas Y una silla a juego Hay también Un cuadro De la Virgen De la Dolorosa Un cuadro antiguo El Padre Ha comido En privado Su Santidad Ha tenido unos cuantos Comensales Menos de 15 Y ha tenido además Un menú riquísimo El Santo Padre Comió Crema de flor De calabaza Comió una alcachofa Con aguacate y camarón En salsa de cilantro Un huachinango Relleno de jaiba Con salsa de mango Y de postre Comió mousse de mamey El Santo Padre Ha otorgado Su predilección A las frutas Mexicanas Las guayabas Las pitayas El mamey Y se le ofreció también Una selección De estas frutas Limas También hubo Frutas Estrictamente seleccionadas Para él El Santo Padre Está Llegando A esta sacristía Para prepararse ahí A la celebración De esta misa De los jóvenes La misa De los peregrinos De la esperanza Hacia una nueva evangelización Aquí recibe el saludo De estos millones De jóvenes Una A Una P Otra A ¿Qué dije? ¿Qué dije? Otra vez ¿Qué dije? Tres veces Papa 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 Juan Pablo Segundo Papa Juan Pablo Segundo Concreate en la frase Papa Juan Pablo Segundo Una porra al Papa Sí que se ponga a la 10 punta Sí que se ponga a la 10 punta A la 10 A la 10 A la 10 A la 10 punta El Papa El Papa La 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 Yo nunca había presenciado Una porra De dos millones De gargantas emocionadas Al Papa También se le preparó Una habitación De descanso En la Basílica De San Juan De los Lagos Donde había ropa De cama De puntas tejidas Almohadas Y sábanas Con tira bordada Se le dio también Un servicio completo De baño Para su aseo personal Curioso fue observar Que le habían puesto Una loción refrescante Antialérgica Él pidió Que hubiera Una loción refrescante Y es que estos Duros ajetreos Que ha tenido En este viaje Han sido de verdad Una prueba A su fortaleza humana Cristo 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 A ver repitamos Cristo 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 El Papa Juan Pablo II Sucesor De San Pedro San Pedro El primer Papa De la historia De la Iglesia Católica Y el Papa Juan Pablo II Es el que ha venido A suceder A San Pedro Por eso Estamos Conscientes De tener presente La autoridad De Cristo En la Iglesia Católica El Papa Juan Pablo II Que ha venido Directamente Desde Roma Para estar con nosotros Y confirmarnos En la fe Esta es tu visita Evangelizarnos Y confirmarnos En la fe Dos actos importantes Hubo Antes de la llegada De su santidad La peregrinación De la Virgen De San Juan de los Lagos San Juanita Como he escuchado Decirle con mucho cariño Esta es la salida Más larga En la historia De la Virgen Mucho más De 400 años De historia De la Virgen Y esta es su salida Más larga La Virgen llegó Y fue colocada En una vitrina Hecha de oro De hoja De 18 quilates El segundo evento Fue la colocación De la Cruz Del Año Santo Esta Cruz Que representa A los jóvenes Esta Cruz Del Año Santo Que una delegación Mexicana Recogió En la Plaza De San Pedro El mes pasado Esta Cruz Que viaja A donde Hay grandes Concentraciones De jóvenes Tenemos Tenemos Más información Con Guillermo Ortega Ruiz En la Ciudad de México Adelante Guillermo Gracias Víctor Gordá Quizá el Padre Escalada Podría explicarnos Con mayor información Y con mayor detalle ¿Qué es lo que está haciendo El Papa en este momento? Él ha entrado ya A la Sacristía Padre En las distintas formas Como el Papa Se muestra Las multitudes Hay maneras Que van de menos A más Esta de la tarde Es la mayor Porque es la celebración De la misa Para celebrar la misa Se ha de revestir Una serie de ornamentos Que son litúrgicamente Prescritos Una alba blanca Que se pone Sobre su blanca Sotana Un cíngulo Puede ponerse La estola Que es El ornamento Característico Del Cazarlote Siempre que Celebra misa O Imparte Un sacramento Ha de llevar Ciertamente A la estola Y por fin La casulla Casulla Que hemos ido viendo A lo largo De este viaje Ya en su tercer día Que tiene motivos Que se repiten Por ejemplo Los sacerdotes Que ayer en Chalco Celebraban Todos llevaban Una casulla Con el escudo De Juan Pablo II Su cruz a la izquierda Y su M de María A la derecha El Papa pues Ya se ha revestido Y viene Con el símbolo De su autoridad Episcopal La mitra Que llevan Únicamente Los que son Obispos El también Obispo De los obispos Ya no quiere Usar la tiara Que era exclusiva Del Papa Y celebra Las ceremonias litúrgicas Cubierto Con la mitra El Es el pastor Supremo De la iglesia Que se preocupa Por todos Que no especialmente De los más pobres Y débiles Padre Escalada El Papa va A concelebrar Esta misa ¿Cuántos concelebrantes Se intervienen En este tipo De ceremonias? ¿Cuántos piensa usted Que pueda haber hoy? Estuvimos en la Villa La primera noche 1150 En Chalco También La segunda misa Hubo varios centenares No llegaron a decir El número exacto Yo sospecho Que hoy va a haber Muchísimos Quizás tantos Como en la Villa Por el fervor Y también Los numerosos Del pero De Jalisco Donde estamos No me extrañaría Nada que Llegase también A humillar El número De los que celebran Con el Papa No son mil misas Es una única misa Aunque sean mil Los que la concelebran Todos juntos Van haciendo El mismo ceremonial Y todos juntos Hacen Esta consagración De la misa Los obispos Se preparaban ahora Ya para La procesión Previa al inicio De la misa Las misas Cuando revisten Una solemnidad Y esta la tiene Si tienen Una profesión De entrada O introito En el cual Al sonar De los grandes Cantos religiosos Y en la solemnidad Propia De estas actividades Vienen desfilando Desde los primeros Que portan La cruz Y los filiales Hasta el último Y más principal De los celebrantes El que preside En este caso Su santidad Juan Pablo II Para narrarnos Más del ambiente Que se vive Donde en estas tomas Desde las alturas Alcanzamos a ver Ya una enorme Multitud congregada En el fraccionamiento El rosario Mandamos otra vez Los micrófonos Con Víctor Gordoa Para que continúe La narración Desde el lugar Muchas gracias Guillermo Muchas gracias Nuestro compañero José Eduardo Campos Se encuentra En otro de los lugares De aquí De fraccionamiento El rosario Está del otro lado Y él nos va a ampliar También la información Desde su punto de vista Adelante José Eduardo Gracias Víctor Buenas tardes a todos Así es Nos encontramos En otro punto De la gran hipúpula De la gran pirámide Que se ha hecho Para recibir a Juan Pablo II En estos momentos Los padres Que concederán La anicia De Juan Pablo II Se encuentran ya Son aproximadamente 400 Los padres Que concelebrarán La misa De este día Esta información Nos fue proporcionada Por el padre Francisco Escalante Quien es la persona Encargada De dar toda la información Aquí en San Juan De los Lagos Relativo A la visita Papá Queremos destacar También otros puntos Importantes Uno de ellos Es el gran No